La verdad que la continuidad que me dio Jorge, agradecido, agradecido con él por todo lo que ha hecho por mí y creo que hoy está dando sus frutos, primer objetivo logrado de no pagar la multa y el segundo lo estamos peleando y estamos soñando, hoy era un rival directo, difícil, complicado, venimos de dos salidas y dos triunfos que nos iba a posicionar para el final del torneo y la verdad que lo hemos hecho con mucha personalidad, el equipo tiene mucha personalidad, sufre cuando tiene que sufrir y cuando tiene que atacar y tener la pelota lo hace también, así que la verdad que estamos muy contentos con todo el grupo de trabajo que tenemos, tanto en oficina como en cancha, la verdad que entre todos se fue levantando este barco y hoy está flote y estamos muy bien. Y hoy fue una prueba importante, yo creo que hoy pasamos de una prueba importante porque veníamos de los últimos seis partidos de haber ganado cinco, no nos podíamos relajar porque era un rival directo, sabíamos que teníamos que sacar un resultado positivo y trabajamos en la semana para eso, para eso está el grupo de trabajo, creo que hemos trabajado con mucha humildad, mucho sacrificio y hoy se está viendo el resultado y hay que aprovecharlo, este envío anímico que tenemos para las últimas tres fechas y soñar que es lo que le digo a los jugadores, todo depende de nosotros, nosotros no somos menos que nadie y queda demostrado en el campo, hemos jugado contra grandes equipos y hemos hecho muy buenos partidos. Y con hambre, creo que el hambre es fundamental para jugar en un equipo como Querétaro, porque así lo representa la gente. No es casualidad, fuimos a buscar los jugadores que realmente nosotros pensábamos que podían funcionar, hoy estamos diciendo que no salió bien, trabajó el Rambo Sosa, trabajó el presidente Juan, creo que ahí, por eso digo que no es solamente yo soy la cara visible, hay mucha gente atrás, mucha gente trabajando por el equipo y somos un conjunto de gente que preparamos este equipo para lo que es hoy. No, nosotros trabajamos, no quiero meterme en ese tema, trabajamos con humildad y sacrificio y como le digo a los jugadores, partido a partido, sigamos soñando que es lo más importante para el club y para la gente.